qué tal amigos bienvenidos aquí a su canal talacha en casa en esta ocasión les voy a enseñar cómo cargar la batería de un masking para que no vuelvan a desecharlo vamos a comenzar destapando lo que es nuestro masking vamos a quitar este par de gomas que son las gomas que evitan que se ensucie de polvo y a continuación vamos a retirar lo que es la boquilla una vez que hayan retirado la boquilla vamos a sacar todo el relleno con mucho cuidado para que no vayan a desoldar los cables de la batería o de su algodón que vienen en la parte de adentro simplemente hagan pequeños movimientos hacia arriba hacia y hacia abajo hasta que salga el contenido de nuestro masking una vez que lo hayan sacado amigos aquí está aquí lo tenemos vamos a necesitar de lo que es nuestro cargador que ya habíamos visto en otro vídeo cómo hacerlo nuestro cargador de usb vamos a necesitarlo ahorita aquí está y a continuación vamos a identificar lo que es el color rojo y el negro como les comentaba en el vídeo pasado este par de cables no sirven para nada son para transferencia de datos y vamos a necesitar de lo que son estos dos cables que es el positivo y el negativo y los vamos a conectar tal cual está nuestra batería de nuestro masking vamos a necesitar un poquito de cinta tape esto para no estar sosteniendo lo que son nuestros cables vamos a conectar el color rojo en la batería de nuestro masking vamos a quitarle esta pequeña cinta que trae amarilla y vamos a colocar la punta pelada de nuestro cable usb color rojo que es el positivo y con el mismo masking lo vamos a sostener lo vamos a poner aquí en esta gotita de metal que trae que es la soldadura del cable ahí lo vamos a poner y el cable negro lo vamos a colocar sobre la otra parte que es el lado negativo el color negro y nos vamos a apoyar con nuestra cinta para que quede fijo una vez que lo tengan listo vamos a conectar el lado del usb lo vamos a conectar a la caja de nuestro teléfono ya les había comentado que íbamos a necesitar una vamos a conectarlo y lo vamos a dejar aproximadamente 15 minutos cargando una vez que el tiempo haya transcurrido amigos vamos a desconectar lo que es nuestro cable antes de hacer cualquier cualquier cosa recuerden desconectarlo para que no vayan a tener algún accidente ya desconectando el cable usb vamos a separar ya estos cables que están aquí en nuestra batería y a continuación vamos a proceder a armar lo que es nuestro masking vamos a meter todo de nuevo tal y como venía así como lo sacamos lo volvemos a meter metemos los leds después la batería y después el el tanque el tanque de la esencia y después colocamos lo que es la rondana y nuestra boquilla por último y así ya tendrán su masking totalmente recargado y podrán reutilizarlo las veces que sean necesarias espero les haya gustado este vídeo recuerden suscríbanse al canal y déjanos tus preguntas en la caja de comentarios saludos